Hola chavales, vale, una cosita, no estáis preparados para ver mi rostro, vale, no estáis preparados, lo siento, voy a hacer todo el vídeo así Lógicamente es broma chicos, como comprenderéis es completa broma, voy a aparecer en 3 segundos, así que 1, 2 y 3 ¿Qué tal? Aquí me tenéis, me he afeitado chicos, madre mía, madre mía, me he quitado el bigotillo ese tan salvaje que tenía ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Chicos, antes de comenzar vamos a hacer una apuesta, si os gusta este vídeo, suscribiros, vale, si no os gusta no, pero si os gusta, suscribiros Y también podéis seguirme en Instagram, que está aquí, vale, donde de vez en cuando subo cositas, cositas interesantes Lo dicho chicos, la reacción de hoy sería a 200 millas por hora de Bad Bunny junto a Diplo He estado leyendo un poquito los comentarios y parece ser que el videoclip tiene muchos, muchos, muchos efectos especiales Así que, lo que a mí me gusta, la canción no la he escuchado, vale, ni la escuché cuando la subió en el disco O al menos, eso creo, ni la he escuchado ahora, lógicamente, si no, no estaría haciendo reacción Así que, va a ser todo, todo nuevo para mí, dicho esto, vamos a darle, vamos a darle ¡Go! 200 millas por hora, Bad Bunny y Diplo Ojo Yeah, 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 yeah A 200 millas en un y aquí, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh A 200 millas en un y aquí, eh Si tú quieres te lo meto aquí Debajo del sol Debajo del sol Es muy rollo Vaporwave ¿No? Por lo que estoy viendo Es rollo así Con efectos Lilas, cosas lilas, azules Así, amarillas, rojas y tal Eso es muy rollo Vaporwave Y me mola A ver No me entero de nada de lo que está ocurriendo En el videoclip Pero está guay A mí me gusta ver algo que me entretenga Visualmente, no el típico videoclip Haciendo así en la cámara ¿Sabéis? Así que bueno, de momento bien A ver, Bad Bunny es un artista que me encanta ¿Vale? Me encanta porque sabe hacer música muy, muy bien Y sé que mucha gente Mucha gente le tiene una especie de resquemor Por el simple hecho de que De no sé, de la fama que tiene Así un traperito Un poco No sé ¿Sabéis? A lo que me refiero Mucha gente le tiene un poco de resquemor y tal Pero a mí, tío Es un artista que me mola mucho Y sabe lo que hace en todo momento con la música Eso es Es Joder Que no tiene, yo creo Que también Un productor detrás Diciéndole Haz esto Haz lo otro Sino que él también En un principio parece ser Que tiene Idea Así que eso Eso es de valorar Y hablando un poquito Sobre el tema Pues bueno A ver Típico tema de trap Más o menos Pero Metiéndole un rollo Bad Bunny Si es que no hay No hay más misterio Es eso Es eso Me encanta Bad Bunny, tío Me encanta porque es un artista Es un artista, chicos Es que como podéis ver En sus videoclips No está cerrado A ningún Ningún estereotipo ¿Vale? Y eso es algo Algo A valorar Como yo Como bueno Mi familia también Somos personas que Que da igual Seas Seas De color Seas Blanco Seas Chino Da igual La raza realmente Nos da igual Seas Gordo O seas Delgado Queremos a todo el mundo ¿Vale? Y eso es lo que En los últimos temas Está demostrando Bad Bunny Y está intentando Cambiar un poquito El rollo De los estereotipos Metiendo pues En este caso Una chica Rellenita En el videoclip ¿Vale? Y eso Sinceramente Es De agradecer Así que Chapo por Bad Bunny En ese aspecto Porque Muy pocos Artistas Lo hacen Ya buscan Básicamente El entretenimiento A la vista Chicas buenas Tías en bikini Videoclips Donde haya droga Dinero Pistolas Que atraigan Mucho Y no No se centran En lo importante Realmente Que es Querernos Todos God damn it Me mola mucho El rollo De Bad Bunny Y ya Dejo de parar ¿Vale? Me gusta mucho Como viste Aunque sí que es cierto Que es como Una relación Amor-odio ¿Vale? A veces Me encanta Como va vestido Y otras veces Digo Hostia Vaya puta mierda Que cojones Quiero repetir eso Quiero repetir eso Bad Bunny Hiciste un paso magistral De bajo el sol Eh Yo, 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 yo Yo, yo, yo Bad Bunny Boy 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 Diplo Ah, ah Diplo 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 es un fiera, eh Diplo es un DJ Estadounidense Si no me confundo Muy, muy famoso ¿Vale? Por si no lo he dicho Que creo que no Que tremendo Que tremendo Eh He leído un comentario Que me ha hecho mucha gracia Que decía así Eh Productor ¿Cuántos efectos quieres? Y Bad Bunny dice Sí Chicos Dicho todo esto Eh Me ha gustado el tema Me ha gustado La verdad Eh Los ha tenido Bastante mejores Pero Pero me ha gustado Así que un temita De 7 Sobre 10 ¿Vale? Está muy bien Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Ya sabéis Que podéis darle A todas esas cositas Que dicen los youtubers Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y alt F4 Un saludo a todos